La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. La emisión está comenzando. 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 Van a ser tres tarjetas las que van a entrar a esta familia. Y, pues, con la diferencia de que también van a entrar con otros productos o dispositivos inalámbricos y lo que venden siendo también sus expansores, que también los vamos a ir viendo conforme va avanzando la sesión de webinar. Mi nombre, pues, es José Longoria del área de ingeniería seguridad en la parte de alarmas y detección de incendio. Cualquier duda lo vamos a ir viendo. Igual vamos a estar conectados terminando la sesión, ¿verdad? Y cualquier duda, pues, la vamos a ir respondiendo. Esto puede ser directamente conforme va la presentación o a final de la misma, ¿verdad? Vamos a estar conectados ahí un tiempo adicional, ¿verdad? Para ir respondiendo ahí sus preguntas, ¿verdad? Bueno, pues, aquí la parte de Pima, pues, está llevando la seguridad a otro nivel, ¿verdad? A otro tipo de soluciones, ¿verdad? Y, más que nada, por la parte de conectividad, ¿verdad? Ya estas tarjetas nuevas que vamos a estar manejando, pues, ya tienen una conectividad por Internet. Y, pues, vamos a ver algunos puntos importantes. El primer punto, pues, sería este puntos fuertes de la marca, ¿verdad? En este caso, las soluciones son amplias gamas de soluciones de seguridad electrónica. Tienen muy, muy, muy buena tecnología. Productos de alta calidad, confiables y rentables, ¿verdad? Servicio personal profesional orientado al cliente. Ya estos nuevos paneles, también lo vamos a ir viendo más adelante, manejan apartados de ayuda, ¿verdad? Tanto para el instalador, ¿verdad? Como para el usuario final. Facilidad de uso. Como les comento, son instalaciones rápidas, eficientes. Lo que caracteriza Pima es que tiene muy buena, este, interfase, ¿verdad? Para poder hacer la programación, tanto directamente con el teclado, como también ahorita lo vamos a usar gracias a su software de programación. Y, pues, la experiencia, ¿verdad? Pima, pues, ya tiene bastante tiempo en el mercado, ¿verdad? Ahorita que ya hay un brinco bastante amplio, ¿verdad? Con estas nuevas soluciones, con estos nuevos paneles, ¿verdad? A su vez, pues, yo les hago el comentario, ¿verdad? Que me van a quedar en una, en una línea afuera, ¿verdad? Pues, ahí estoy contemplando, ¿verdad? El equipo que todavía tenemos, ¿verdad? Pues, para posibles, este, cambios o, 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 que a lo mejor usted vaya a necesitar. Ok, me comentan que hay un poquito de ruido en, en la parte de audio. No sé si ahí se está corrigiendo un poquito, si se escucha un poco mejor, un poquito más claro. Si me pueden escribir ahí, por favor. Ok. Ok, perfecto. Bueno, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. En este caso, las ventajas, este, que, que, que comentábamos, ¿verdad? Al alto nivel de seguridad, fácil instalación, suporte técnico, aplicación al smartphone. Realmente aquí, pues, la ventaja es que, como ya cuentan con comunicador IPS, nuestras tarjetas, pues, ya nos da una conexión directa a lo que vendría a nosotros. La nube de PIMA, ¿verdad? Y eso, pues, ya está compitiendo, ¿verdad? Con otras líneas que nosotros manejamos y que manejan la competencia, ¿verdad? La verificación de video, eso, pues, por el momento nosotros no lo estamos manejando, ¿verdad? Este PIMA, pues, ya se tiene su integración, ¿verdad? Pero nosotros, en este punto, no la manejamos. El equipo de soporte y experiencia profesional, son algunos puntos importantes que hay que mencionar. Aquí el concepto básico del sistema, pues, es lo mismo que venimos viendo en otras líneas, ¿verdad? Este, por el lado de la estación de monitoreo, pues, nos permite, ¿verdad? En este caso, conexiones por IP, que eso ya lo trae directamente la tarjeta. En alguna otra tarjeta también trae la parte de línea telefónica. Volvemos o continuamos, ¿verdad? En este caso... No, estos servicios, mira, como tal, no tienen costo, ¿verdad? La nube de PIMA, pues, es gratuita, ¿verdad? Aquí nos hicieron una pregunta, pero hay que tomar en cuenta algo, acuérdense. Por IP, pues, no hay ningún problema, ¿verdad? Yo llego y plug and play directamente a lo que es la red del cliente y hago mi configuración directa, ya sea a mi central de monitoreo, ya sea a una Sentry o al software PIMAGAR, ¿verdad? Con la... habilitado, ¿verdad? En este caso, el canal IP, ¿verdad? Y, a su vez, la parte del aplicativo para el cliente, ¿verdad? Acuérdense que, por ejemplo, procede directamente en su smartphone, ya sea en Android o un iOS, ¿verdad? Va a poder descargar este aplicativo totalmente gratis. El CIMA Link 3.0, ¿verdad? Y va a poder tener esa conectividad, ¿verdad? Ahí, pues, realmente la única condición que se les pide a ustedes como central de monitoreo, pues, es manejar alguna IP fija o algún nombre de dominio, ¿verdad? Para poder tener ese enlace y apertura de puertas para recibir ese evento, ¿verdad? Eso sería por parte de la central de monitoreo. Ya para lo que es del lado del cliente, pues, por ningún motivo, es que tiene costo, ¿verdad? El aplicativo. Eso va a depender del tipo de comunicación, ¿verdad? Como les comento, si es por IP, pues, el cliente normalmente tiene una conexión interna. Si es por GCN o GPRS, ¿verdad? Pues, ahí se va a requerir un CIM, un CIM de datos. Ahí se va a requerir, por lo que es, bueno, ahí tendríamos que ver la manera de que a los CIM, como distribuidores de la línea, pues, manejar eso o absorber esos costos, ¿verdad? Ya eso va a depender del tipo de negocio que quieran manejar. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, el CIM, pues, va a tener un costo mensual. Por la parte de radio, como les comento, pues, ahí no tenemos la parte del aplicativo, pero nos permite el monitoreo. Y por línea telefónica, pues, también no hay un costo tan elevado, ¿verdad? De la mayoría de las centrales ya manejan este tipo de conexiones, ya sea por radio o por línea telefónica. Claro, enfocándome a clientes que ya tienen esta central, la gente, en pocas palabras. Ahora, pues, la expresión de la central de monitoreo. A ver, algunos me comentan que se entrecorta, algunos me comentan que está todo bien. Pues, aquí me aparece todo perfectamente. Hay que revisar también sus conexiones de internet, que a lo mejor puede ser ahí el problema. Les digo, pues, aquí estamos en un lugar un poquito aislado, ¿verdad? Para evitar esos ruidos externos, ¿verdad? Lo que nos puede estar generando aquí es la cifina. Aquí es un lugar totalmente aislado. No sé si alguien, algún otro compañero, está teniendo ahí problemas. ¿Qué es un poco bajo? A ver, me comentan que puede haber un falso en el micrófono. A ver, ahí no sé si se escucha bien. Se mete un poco de ruido. Ok, pero, ¿me podrían comentar si se escucha? Si puede, si se llega, llega bien el mensaje. Bueno, pues, vamos a continuar, ¿verdad? Porque aquí el detalle es que también el tiempo nos puede estar comiendo también aquí en esta parte, ¿verdad? Hay algunos que me dicen que sí se escucha bien, otros que no. Hay que revisarlo, ¿verdad? Estoy intentando hacerlo más claro. Igual es de, como les comento, porque tiene que manejar un buen estático, ¿verdad? De red, igual es de la parte del micrófono. Ok, continuando un poco con esta parte. Ruido del micrófono. ¿Verdad? 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 Bueno, continuando con la presentación, como les comento, pues, ya le da una, le va a dar varias opciones, tanto al, ahora con esta nueva línea Force, le da nuevas opciones a lo que viene siendo tanto al usuario final como al instalador, ¿verdad? En pocas palabras, al instalador le permite una conexión remota, ya sea por TPRS o por red de IP, ¿verdad? Para poderse conectar y hacer modificaciones al sistema, ¿verdad? Esto nos puede ayudar para evitar a lo mejor ir directamente al sitio, ¿verdad? Este, hacer un gasto innecesario, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? Al momento de darle algún soporte a sus clientes, ¿verdad? Desde la conexión, pues, podemos ver los datos del sistema. Ahora, para el usuario final, pues, por medio de la red IP, GPRS o igual por celular, voz, pues, puede haber una conexión ya sea por el app, mensajes de texto o por voz, ¿verdad? En pocas palabras, le va a permitir al equipo, por medio de un comunicador GCM, ¿verdad? Y un SIM previamente configurado, va a poder recibir mensajes de texto y también mensajes de voz. El ecosistema de PORS Live, pues, perdón, de PORS, realmente, pues, tiene estos conceptos, lo que es el software, ¿verdad? El PORS Manager, que nos permite la configuración, paquetes de herramientas, la app, ¿verdad? Directamente a lo que es PIMA Link o la nube. Múltiples canales de comunicación, eso, pues, hemos estado manejando bastante con la línea de PIMA. Periféricos inalámbricos, ya PIMA cuenta directamente con los inalámbricos, ya no son de Pagistonic, ¿verdad? Entonces, ya aquí ya son directamente de PIMA, ya los fábrica directamente. Y viene el PIMA GAR, que eso, pues, se viene manejando desde hace algunos años, ¿verdad? Con las actualizaciones de Sentry, ¿verdad? En este caso, el PIMA GAR, pues, trabaja sobre Windows, ya no trabaja sobre MS2, ¿verdad? Entonces, ya tenemos algún tiempo manejando. Les comento que el canal IP, ¿verdad? De a los que lo necesiten. El canal IP es totalmente gratuito, ¿verdad? Se puede solicitar la actualización de su Sentry o se puede también, se puede manejar también por medio de un software gratuito al momento de comprar algún equipo. No hay ningún problema. Características principales, ¿verdad? De los equipos que estamos manejando, pues, ahorita los tres equipos manejan lo que son sus ocho zonas integradas, expandibles hasta 144 zonas. Esto en forza únicamente, ¿eh? Ahorita vamos a ver otras líneas. Eh, 144 usuarios, 32 contactos de voz o mensajes de texto, 16 particiones. Eh, aquí se refiere reales, que, pues, bueno, permite una división totalmente una de otra. Comunicación IP y telefonía, ¿verdad? Aplicación para teléfonos inteligentes basados en la nube, ¿verdad? Y, pregunta... Ok. Las zonas inalámbricas, esas sí son menores, ¿verdad? En este caso, ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahorita viene una tabla comparativa ahí de las zonas. De todo momento, ahorita se las voy a mostrar para contestar ahí tu pregunta en cuestión de las zonas inalámbricas. Eso va a depender de cada uno de los paneles. Eh, hay una pantalla de ayuda integrada en cada opción del menú, ¿verdad? Reportes simultáneos, ¿verdad? Ya sea, este, a... Por medio de vía IP, vía celular, vía teléfono, vía radio, ¿verdad? Este... Tu gabinete, pues, tiene una característica, este, un poquito diferente. Eh, como te comentaba, bueno, mira, aquí respondiendo una pregunta. ¿Cuántas formas de programación? Pues, puede ser por medio de software o directamente desde teclado, únicamente. Eh, gabinete, el gabinete, pues, es único, ¿verdad? Es un poco robusto el gabinete, ¿verdad? Este... Y, pues, ya tiene una forma de instalación un poquito más rápida. Al igual que cuenta con algún, con un tamper, directamente ese gabinete ya viene integrado, ¿verdad? Esto también, pues, nos lo adicionaron, este... Pima nos lo puso adicional. Códigos de acceso independientes al instalador. ¿Verdad? Ya puedes también condicionar los accesos del instalador para una máxima privacidad, ¿verdad? Las ventajas, pues, tiene herramientas para instalación simple. Pues, volvemos a mencionar... Mencionamos esto, ¿verdad? Anteriormente. Es una instalación rápida y conveniente. Asistentes de instalación, tipos de zona, copiado de zonas. Eso, pues, ya lo veníamos viendo con los otros paneles de Pima. Ya sea, con la línea Humper o Humper Pro. Múltiples herramientas de diagnóstico al instalador. Prueba caminando. Esto también ya lo manejamos en la parte de inalámbricos. Prueba de salidas. Prueba de comunicación. Diagnósticos de potencia. Este apartado de diagnósticos de potencia, pues, es algo nuevo. Ya nos permite ver los consumos de cada... De los equipos, ¿verdad? Que tanto estoy consumiendo. Entonces, es una buena herramienta, pues, para saber hasta dónde puedo llegar con mi equipo, ¿verdad? Ya con una instalación real. Sofisticado mecanismo de prevención de falsas alarmas. Restablecimiento parcial de valores de fábrica. Pues, normalmente eso lo manejan los equipos. Beneficios para todos. Pues, para el instalador ya lo veníamos mencionando. Una pantalla LCD, ¿verdad? De siete líneas. Entonces, viene con ayudas integradas. Un diagnóstico de alimentación. Eso también lo mencionamos. Restablecimiento parcial. Esto de restablecimiento parcial le permite a los instaladores poder hacer ciertas modificaciones sin afectar otros puntos de la programación, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero borrar zonas, pero no quiero afectar los usuarios. Ahí hay algunas opciones interesantes que tiene el equipo. Códigos independientes de instalador, ¿verdad? 16 particiones reales. Y, este, también identificación sonora, localización de expansores. ¿Esto qué quiere decir? Que por medio de un teclado, nosotros podemos, bueno, perdón, por medio de un, tienen un pequeño buceo, los equipos, ¿verdad? Que te permite al momento de que tú estés buscando algún equipo, algún expansor que no encuentre publicación, pues el equipo tú puedes mandarle un pequeño pulso para que te tenga un ruido. Para la central de monitoreo, tiene una comunicación encriptada. En comunicación encriptada, tú se la seleccionas al equipo. Esto, pues, para evitar, ¿verdad? Que alguien se pueda agregar, ¿verdad? O que pueda hacer algún, no sé, algún sabotaje, ¿verdad? Al equipo. ¿Verdad? Estas, pues, son algunas herramientas que nos va a permitir el, 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 códigos independientes para instalador y la central de monitoreo. Como les comento, pues, puede uno, puede uno directamente programar el equipo, ¿verdad? Remotamente, ya está, porque te reen eso por IP. Y, pues, esos códigos son totalmente independientes del instalador a la central de monitoreo. La central de monitoreo va a poder tener sus propios códigos también. Configuración remota, como les comentaba, IP. El usuario final, pues, las ventajas serían el control remoto por medio del, del Pima Link, ¿verdad? De esta conexión de la nube, notificaciones push o instantánea. Una pantalla más grande, LCD, ¿verdad? De siete líneas. Normalmente, los equipos de alarma manejan dos líneas, ¿verdad? En algunas pantallas LCD. Dieciséis particiones. Y cuatro modos de armado. Acuérdense que estos armados en casa o parciales, pues, estos son configurables, ¿verdad? Eso ya son por condiciones que nos pueda solicitar el cliente. Hay algunas funciones mejoradas, ¿verdad? Este, opciones de armado automático, por hora especificada cada día de la semana, por fiesta, ¿verdad? Por inactividad, también se puede manejar. Armado de todo el sistema o por particiones. Cada zona puede estar protegida por resistencias de fin de línea, por resistencias. Sirenas protegidas por resistencia de fin de línea, pues, eso es muy general en las alarmas. Otra opción de armado por puerta final, ¿verdad? Esta es otra opción, ¿verdad? Este, por ejemplo, ya al momento de cerrar una última zona, pues, también se puede generar un armado del sistema. Múltiples vías de comunicación. Este ya lo veníamos manejando con Pima. Aparte de radio, ¿verdad? Este tiene también adicional que no cualquiera, no, bueno, de hecho es el único, este, es el único que cuenta con este tipo de soluciones de radio. A ver, denme un pequeño, un segundo, permítanme. Bueno, aquí viene, pues, un vistazo a lo que es la... la tarjeta principal y al igual el módulo GCM que estaba mencionando, ¿verdad? Este módulo ya también está por llegar. Ese módulo GCM, pues, es LTE, ¿verdad? O sea, tiene la mejor tecnología hasta ahorita, ¿verdad? Haciendo una comparación con algunas otras líneas. Esta es una tarjeta adicional que se va a tener que agregar al equipo, ¿verdad? Este, volvemos a lo mismo, dos salidas independientes de la sirena, dos entradas para el lamper, ¿verdad? Eso ya viene directamente. Dos salidas PGM, es el puerto Ethernet, ¿verdad? Transmisor celular, pues, ese es opcional. La parte de comunicación telefónica, conector por teclado técnico. Esto es muy importante, ¿verdad? Los teclados de FORCE tienen un pequeño conector en la parte de abajo, donde uno, por medio de un cable, en lugar de llegar y conectarse directamente al bus de datos del panel, pues, ya con ese cable tú te puedes conectar a diferentes dispositivos, ya sea el panel de alarma, ya sea los expansores, ¿verdad? Y puedes manejar un teclado adicional. Esto como para poder hacer programación, ¿verdad? Sin tener que llegar a lo que es el gabinete principal del sistema. Esa herramienta, pues, es muy útil, ¿verdad? De muchas palabras, para lo que es el instalador. Bueno, pues, volvemos a lo mismo, a lo que son las configuraciones de zona. Los tipos de zona, ¿verdad? Lo que es pánico, robo, antimask, sensores de persiana, etcétera. ¿Verdad? Esto, pues, lo viene manejando muy general en PIMA, ¿verdad? Los solos tipos de zona, ¿cómo vamos a poder programar nuestros dispositivos? Normalmente abierto, cerrado, cuatro modos de armado. Volvemos a lo mismo. Podemos condicionar ciertas zonas que queden activas en ciertas particiones o en ciertos modos de armado. La resistencia, que eso es muy importante para la supervisión del equipo. Activación del timbre del teclado, que en este caso sería el SHINE, ¿verdad? Eso, pues, ya viene muy general. Y, pues, una función que es de los pocos paneles que maneja, pues, PIMA maneja lo que es el copiado de zonas, ¿verdad? Que si yo tengo varias zonas con esa misma programación, pues, puedo hacer un copiado y me ahorro, o ya no tendría la necesidad de entrar directamente a esas zonas a programarlas y no me hago un copiado de cierto número de zonas para que queden todas igual, ¿verdad? O se comporten de la misma manera. Como les comentaba, pues, los teclados tienen, este, en diferentes versiones. Hay unos de botones táctiles, otros sobresalen y otro teclado que no tiene pantalla, que únicamente es, te indica, ¿verdad? Vaya lo que es el armado o desarmado del sistema. Es un diseño delgado, fácil, rápido de instalación. Pantalla, como les comentaba, de siete líneas. Cuatro indicadores. Logotipo personalizado, ¿verdad? En este caso, un interruptor contra sabotaje. Tienen un tamper, las palabras. Configuración por teclado. Ya podemos hacer unas configuraciones de brillo, contraste y volumen. Cinco teclas de acceso rápido, ¿verdad? Esas teclas, pues, nos permiten ver menús independientes a lo que es la programación. En este caso, volvemos a lo mismo. Poder configurar lo que es el brillo. Este, el, la tecla de dudas, ¿verdad? O de ayuda, ¿verdad? Que nos permite ver un mensaje, ¿verdad? De ayudas, ¿verdad? De programación. Para la parte técnica. Este, por aquí vamos a hablar un poquito sobre, sobre lo que es el KLA, ¿verdad? Este, pues, es un equipo de teclado, pues, es el más básico, ¿verdad? Es un teclado económico. Nos permite armar y desarmar. Cuatro indicadores LED únicamente, ¿verdad? En este caso, lo que son los datos del sistema. Y, pues, cuenta con un montón de pago. Ese sería el más sencillo, ¿verdad? Ahí, pues, lo ideal o lo que hemos estado manejando aquí en CITO, pues, son los teclados LCD. Eso, pues, ya, ya la mayoría, pues, lo maneja. Ya los otros teclados, pues, entrarían para instalaciones a lo mejor más básicas, ¿verdad? Los expansores, volvemos con la misma ideología que maneja PIMA, ocho zonas. Pueden ser también 16, dependiendo del modelo. Este, con o sin su fuente de alimentación. Y gabinete, receptor inalámbrico hasta de 74 zonas. Aquí contestamos la pregunta que estábamos manejando anteriormente. ¿Cuántas zonas nos permite el sistema Ford? Nos permite 64. Cuatro expansores de salida. O sea, en pocas palabras, ahora sí ya están manejando relevadores. Ya no manejan únicamente lo que son los PGMs. Ya es un relevador muy similar a la línea de Conywell, ¿verdad? Hasta dos repetidores inalámbricos nos va a permitir el sistema. Entonces, eso también está muy interesante. Porque PIMA está considerado uno de los mejores dispositivos inalámbricos, ¿verdad? En este caso. Hemos hecho algunas pruebas, ¿verdad? Y, pues, nos ha dado muy buenas expectativas de esta nueva línea, ¿verdad? Para algunos proyectos, ¿verdad? Que también están en mente, ¿verdad? Ahí con la parte de inalámbrica. Configuración de hasta 44 tipos de salida. En este caso, podemos configurar los dispositivos y podemos, vamos a poner un ejemplo, en la parte de lo que son los relays, podemos, o los PGMs que trae directamente el sistema, podemos condicionarlo a 44 diferentes tipos de acciones, ¿verdad? En este caso, que sigan alguna sirena, alguna alarma de robo, pánico, algún desarmado, etcétera. Ahora, una muy buena solución que está manejando PIMA es que, por medio del aplicativo, esas salidas programables o esos relevadores los puedes activar desde tu smartphone, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser publicadas al panel, sino que, en el momento de yo presionar alguna salida dentro del aplicativo, se va a activar, ¿verdad? Tiene un timbre interno para fácil localización, como les comentaba, tiene un pequeño bucercito. Ese bucercito, al momento en que yo ande buscando el dispositivo, vamos a poner un ejemplo, que a lo mejor un instalador es nuevo, ¿verdad? Y no sabe dónde está ubicado alguno de los equipos y hay que revisarlo. Pues, bueno, desde el panel podemos mandar esa función para decirle que suene su bucer y poder localizar. Este proceso es una función adicional que está manejando PIMA. Protección con interruptor contra sabotaje, pues, el tamper, ¿verdad? Eso se viene manejando en cualquiera de las líneas o sistemas de alarma. Como les comentaba, los diagnósticos con tumo de corriente, los niveles de voltaje, tanto del panel como los dispositivos transféricos, se muestran en tiempo real. En este caso, cuánta corriente estoy consumiendo, cuánto voltaje tengo de entrada, ¿verdad? Cuánto me queda, ¿verdad? En este caso, es una herramienta también muy interesante. Ahora, en los consumos del panel, ¿verdad? O que les comentaba yo, por ejemplo, es que las tarjetas, bueno, lo que es PIMA o la serie Force, el primer equipo que nosotros lanzamos, que es el más robusto, el de 144 zonas, no tiene 700 miliamperes o 700 miliamperes, ya puede cubrir el doble, ¿verdad? Estamos hablando de más de un amper para dispositivos, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante, ¿verdad? Esa tabla comparativa, pues, está muy suave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos nosotros saber que, pues, esta línea Force ya implementaron una mayor capacidad de dispositivos colgados directamente hacia el panel, ¿verdad? Entonces, eso nos da una gran ventaja, ¿verdad? Sobre la competencia. Ahora, vamos a hablar sobre lo que es el Force Live, que es el que le sigue a esta línea Force. Este podríamos decir que es el intermedio del sistema. Este equipo, pues, nos permite también alcanzar todos los demás, este tipo de comunicaciones. Igual, cuenta con 8 zonas directamente a la tablilla. Puede expandirse hasta 64 zonas. Además, únicamente nos da 24 zonas inalámbricas, 64 usuarios, 64 llaveros que son totalmente independientes a las zonas, 16, este, contactos, ¿verdad? 8 particiones, 8 teclados, comunicación IP integrada. Como les comento, esas tarjetas ya vienen con la comunicación IP integrada directamente a lo que es la aplicación PimaLink para teléfonos inteligentes. Después viene el más pequeño de todos, que es el Force 32, ¿verdad? Igual, puede alcanzar cualquiera de estos, tiene estos alcances, ¿verdad? De comunicación. 8 zonas expandibles a 32 zonas, hasta 24 zonas inalámbricas, 32 usuarios, 23 llaveros, ¿verdad? 16 contactos, 8 particiones, 4 teclados, programación remota por Force Manager vía red, ¿verdad? Este también lo manejó el anterior. Y, a su vez, también va a tener la parte del aplicativo por celular, ¿verdad? Como les comentaba, pues, también tenemos, este, lo que son los periféricos inalámbricos. Esto lo tenemos en la página, ¿verdad? Ya están por llegar los dispositivos. Igual también me parece el nuevo metálogo de Cisco, ¿verdad? Toda la línea Force. Y yo les voy a hacer la recomendación. Vayan considerando esta línea, ¿verdad? A los que están instalando Pima, ¿verdad? Porque, pues, ya para el próximo año, lo que es el Humper, los Humper Pro y el Humper 8, pues, ya no, ya no se van a poder surtir, ¿verdad? Igual la serie de Bisonic tampoco se va a poder surtir. También maneja lo que es el Force, ¿verdad? En caso de que tengan equipo en el stop de inalámbricos, la línea Force, nosotros también tenemos el receptor que hace esa conversión, ¿verdad? Pero, haciendo mención de que los inalámbricos de Pima no pueden trabajar en conjunto con los de Bisonic. O trabajan los de Bisonic con Force. O Force con Force, ¿verdad? Estas palabras. Vamos a manejar lo que son los PIRS, PIRS con inmunidad, detectores tipo cortina, ¿verdad? Esos son de movimiento, ¿verdad? Esos son muy interesantes. Contactos magnéticos, sirenas, detectores de inundación, ¿verdad? Que son pocas las líneas que manejan un dispositivo ya directo. Los de inundación podrían ser los de nivel, ¿verdad? En pocas palabras, detector de humo, detector de gas y detector de carbón. Entonces, esto viene muy, muy interesante. ¿Verdad? Aquí se viene un poquito ya más específico lo que son los dispositivos que va a ir manejando. Comunicación, pues lo hemos estado manejando, lo hemos estado mencionando. También este proceso, vamos a repetirlo, ¿verdad? Lo que es por celular, pues va a ser voz, SMS o datos, por red, IP, pues únicamente el internet, línea telefónica, ¿verdad? Y lo que viene siendo el radio, los tru, ¿verdad? Esos tru, pues esos van a seguir siendo compatibles tanto para la línea anterior de Hunter como la línea Fon. Problemas. Características. Reportes simultáneos a dos centrales de monitoreo, incluyendo los canales de respaldo, ¿verdad? Usuarios finales, notificaciones instantáneas push, ¿verdad? Mensajes de texto, mensajes de voz, control remoto desde la aplicación Pima Link, como les comentaba, pues por medio de Pima Link, pues podemos activar lo que son las notificaciones programables, activar lo que es la alarma, como tal, armarlo, desarmarla, y a su vez lo que son las notificaciones. Y esta, pues es como la interfaz principal, ¿verdad? Como les comentaba, pues puede ser iOS o Android. También la misma actualización, perdón, la misma aplicación se puede actualizar, ¿verdad? En su momento, pues eso ya es meramente muy normal, ¿verdad? En cualquier tipo de aplicación. Y, este, pues nos permite autentificación mediante el IDE, el dispositivo móvil, código de usuario y usuario maestro, ¿verdad? Entonces, tiene un alto nivel de seguridad, ya que toma el IDE del dispositivo. Notificaciones instantáneas, en este caso las push notifications. 32 dispositivos por panel, ¿verdad? 16 paneles por usuario. Soporta varios sonidos según el tipo de evento. Podemos hacer una división de sonidos dependiendo del tipo de evento o del tipo del dispositivo. Control remoto del sistema. Visualización del estado del sistema. Armar y desarmar. El sistema completo. Las particiones asignadas. Armar en modalidades en casa. Acuérdense que tenemos cuatro configuraciones diferentes, ¿verdad? Revisión del estado de las zonas. Anulación de zonas. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque en algunas líneas no podemos ver los estatus de las zonas, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, como es propia de la marca, ¿verdad? Pues vamos a poder visualizar este estado, ¿verdad? Y poder anular esa zona también en caso de algún problema. Este, tiene un registro de eventos, ¿verdad? Eso se puede ver también directamente desde el aplicativo. Y, pues, como les comentaba, control de salidas programadas. Entender o apagar. Podemos hacer una pequeña domótica ahí, ¿verdad? Poder controlar alguna iluminación o riego, etcétera, ¿verdad? Por medio de esos relevadores. Un garage, por ejemplo. Este, así más o menos estaría viendo la parte de la aplicación del iPhone o Android, ¿verdad? El estatus, los armados, los eventos, las notificaciones. La seguridad y autentificación de multicapa. E-mail, el teléfono inteligente forma la primera parte de la autenticación. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Porque se casa totalmente a los que es el teléfono. Entonces, no cualquiera va a poder ingresar, ¿verdad? Hay que, cada teléfono hay que ir dándolo de alta a lo que es el aplicativo, ¿verdad? Y esos permisos se los genera el panel de alarma, ¿verdad? No es de que ya me logueo y listo, ¿verdad? No. Forosamente el panel reconoce el e-mail y dice, ¿sabes qué? Pues ahí te va un código y yo lo registro directamente a mi celular. La contraseña del usuario no se almacena en la nube y son las mismas asignadas en el panel de control. No es necesario recordar códigos adicionales, ¿verdad? En pocas palabras tú entras una sola vez y ya es directo, ¿verdad? Entonces, únicamente al momento del registro. Toda operación remota es identificada por una contraseña, almacenada en el registro de eventos, verificada por el sistema. Está muy interesante, ¿verdad? Porque esto nos da una confiabilidad al ingresar, ¿verdad? En este caso a lo que es el aplicativo. Pues aquí vienen los pasos, así muy generalizados. El panel o el usuario selecciona la opción de lanzar con Primalink. En este caso, uno, desde el teclado le va a dar permiso, ¿verdad? Al sistema para poderse ligar. En el paso dos. ¿Verdad? En este caso nosotros vamos al aplicativo e ingresamos lo que es el código que nos generó el panel, ¿verdad? El panel nos genera códigos por medio de la nube. Claro. Previamente, pues el equipo ya está conectado a la red, ¿verdad? Y por último, la aplicación Link se conecta a la nube y aprueba el enlace, ¿verdad? Ya cuando estamos sincronizados, esto ya nos permite ese enlace. Conexión al sistema de alarma. Después del enlace del usuario, se conecta el sistema de alarma. Ahora, ingresando el código maestro o un código de usuario. En este caso, es como si fuera el teclado, ¿verdad? Hay que ponerle su código que esté creado para poder hacer el armado o desarmado del sistema. Todos los sistemas enlazados y los teléfonos pueden conectarse entre ellos. Si no hay ningún problema. El sistema de alarma queda registrado en el servidor de nube de Primalink. Y enlazado al teléfono inteligente del usuario. Bueno, entonces, esos dispositivos ya los hemos estado visualizando en otros días. Ventajas de esta forma de enlace. No es necesario registrarse en la web. Es directo. No es necesario una aprobación vía correo electrónico. Eso es muy tedioso en algunas líneas. Se requiere una mínima operación por parte del usuario. El enlace es rápido y sin barrera técnica. Y otros usuarios se enlazan al mismo sistema de la misma forma. Es el mismo procedimiento para cada uno de ellos. Esto pues nos evitamos algunas barreras, ¿verdad? Que nos dan algunos otros dispositivos o sistemas. ¿Verdad? Vamos a explicar también un poquito sobre el desenlazado del sistema de alarma. El sistema es un proceso muy simple y rápido realizado por el usuario desde el menú. El sistema de alarma una vez no desenlazado se elimina de la nube. En pocas palabras, desde que uno da de baja el usuario, ya de la nube también queda desactivado. Si el usuario desea enlazar nuevamente el sistema de alarma, debe repetir el proceso. Otra vez volver a generar el código y volver a hacer el enlace. ¿Verdad? En caso dado de eliminar. Forge Manager, que es lo que sabemos en este caso, en esta parte de este webinar, ¿verdad? Este, pues el Forge Manager lo podemos instalar en cualquier computadora Windows para una experiencia de programación sencilla y para la gestión del sistema de programación de los equipos. Comunicación encriptada, en este caso, forzosamente el usuario final tiene que darles una autorización, ¿verdad? Por medio de un proceso desde el teclado para poderse conectar, ¿verdad? Ahora los canales de conexión son por internet, GPRS y la nube, ¿verdad? En este caso, la nube PIMA nos va a permitir este tipo de enlaces. Método de llamada Forge, se inicia la comunicación. El usuario debe iniciar la conexión desde el panel, ¿verdad? Como les comentaba, hacia la PC. Forge Manager identifica automáticamente el panel conectado. Incluye soporte para múltiples usuarios con varios niveles de autorización. En pocas palabras, es muy similar como cuando hacemos el registro del aplicativo. El usuario final se mete a su teclado, da un permiso, genera un código, ese código se lo pasa al instalador y le da el acceso. Entonces, en pocas palabras, pues no hay mucho pierde. Nos permite también una gran seguridad porque el usuario mismo es el que nos va a dar la autorización para entrar y poder hacer esas modificaciones. Así se vería, pues, generalmente la parte del Forge Manager. Es un software totalmente gratuito, ¿verdad? Podemos guardar información, salvarla, exportarla, enviarla, conexión network, ¿verdad? Lo que son, pues, bien en general, ¿verdad? Toda la parte de programación de las zonas, ¿verdad? Y las conexiones que les comentaba. Puede ser por medio de la nube, puede ser en una conexión local. Y también otra ventaja, ¿verdad? Y que nos va a quitar un poquito porque a veces era un poquito tedioso con las otras líneas de PIMA. La parte de las actualizaciones del panel. Ya se las podemos cargar desde el software. Ya no hay necesidad de hacer un cambio de hardware. Llegar a hacer un cambio físico a los chips, ¿verdad? Eso era a lo mejor un poquito tedioso en algunas ocasiones. Pues ya el sistema nos va a permitir mandar ese tipo de comunicación. ¿Verdad? Aquí viene, pues, muy general la parte de Force Manager. Y, pues, esta tablita, ¿verdad? Que está muy interesante en la parte de comparativa de los equipos, ¿verdad? Toda la corriente auxiliar máxima que puede soportar el Force es de 1.1. En la mayoría de los paneles es de 600 miliamperes. Este es un punto muy importante. Y en los otros paneles es 750 miliamperes, ¿verdad? Y, pues, realmente, pues, si se fijan, estamos hablando de un Humter 32 hacia el Humter 144. Normalmente era lo que se marcaba. Ahora, pues, tenemos estas tres líneas, ¿verdad? Pues, van a estar a muy buen costo, ¿verdad? Y con alternativas de comunicación. Esta tabla, pues, está muy interesante. Este webinar, pues, lo van a poder visualizar por medio de la página de Syscom, ¿verdad? Y esta tabla, pues, pues, seguirá subiendo la información general de estas nuevas líneas para que tengan ustedes las comparativas de los sistemas, ¿verdad? Estos están por llegar ahora en diciembre. Como les comento, pues, vayan tomando sus precauciones, ¿verdad? En este caso, con Humter 8 y Humter Pro, ya que, pues, esas líneas van a desaparecer. Únicamente lo que manejamos ahorita en stock. Humter 6 se va a mantener, ¿verdad? Porque, pues, Humter 6, como no tiene una conexión IP o no tiene, este, también dispositivos inalámbricos, pues, se va a mantener como el equipo más básico, ¿verdad? Entonces, pero ya lo que es Humter 8 y Humter Pro, pues, eso ya va para afuera. Ya no únicamente lo que tenemos ahorita en stock, es lo que hay. Y, pues, hacerles la mención, ¿verdad? De que instalaciones nuevas, pues, ya vayan considerando estas nuevas líneas, ¿verdad? Para evitar, a lo mejor, ciertos detalles ahí con sus clientes, ¿verdad? Pues, de antemano, muchas gracias por la atención. Yo sé que hay cosas que batalla un poco, ¿verdad? En este caso, con la red o hay a veces interferencias, ¿verdad? Pero igual, si quieren dar otra mirada al webinar, pues, se va a estar subiendo. Ya a lo mejor para el lunes lo van a poder visualizar desde la página de Cisco. De antemano, pues, muchas gracias por su atención. Entró bastante gente, ¿verdad? A mi parecer. Estuvo muy bien. Dudas que tengan, me pueden buscar en el Departamento de Ingeniería y Seguridad, José Longoria. Un problema lo vamos viendo. Si tienen algún proyecto o si tienen alguna duda, ¿verdad? Que a lo mejor ya al cerrar la sesión, no se les puede contestar. Pues, me pueden marcar directamente, pues, para revisar. Yo, de todos modos, voy a estar aquí conectado otros 10, 15 minutitos, ¿verdad? Por si tienen alguna otra duda. Agradecerles de antemano, ¿verdad? La paciencia, ¿verdad? Y, pues, yo estoy a sus órdenes. Cualquier duda que hay que ver aquí de Pima o igual de otra línea, con mucho gusto aquí, pues, la resolvemos, ¿verdad? Pues, de antemano, muchas gracias por su atención. Y, pues, espero ver a algunos de ustedes pronto en alguna certificación, ¿verdad? Porque también vamos a trabajar en conjunto con Pima para llevar alguna certificación. Parece que vamos a iniciar la Ciudad de México entrando enero, ¿verdad? Ahí van a llegar las publicaciones de algunos cursos y pláticas sobre esta línea. Pues, espero ver a algunos de ustedes ahí, en estos platos. De antemano, pues, agradecerles su tiempo. Y tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.